Vamos con más protagonistas, 8 y 8 minutos de la tarde y el siguiente ya está preparado, un habitual de Real Madrid Conecta. Miguel Pita, doctor en Biología Celular y Genética y profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola Miguel, buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, como siempre un placer tenerte con nosotros. La primera vez que viniste aquí al plató de Real Madrid Conecta, hace unos meses, habías publicado el libro El ADN dictador. Ahora la situación ha cambiado radicalmente y hace justo 10 días has publicado otro libro. En este caso se llama Un día en la vida de un virus, del ADN a la pandemia. Nos ha llamado mucho la atención cómo explicáis en qué consiste este libro, porque dice, es un pequeño manual urgente en estos momentos de pandemia. ¿Se puede decir muy bien y expresar tantísimo con tan pocas palabras como vosotros habéis hecho? Bueno, era el objetivo, así que te agradezco mucho las palabras. La idea era intentar explicar de una forma accesible y sencilla lo que es de interés saber sobre los virus en muchos aspectos, desde la parte clínica hasta su origen, su evolución, por qué hay pandemias y se van a repetir. Es decir, juntar una serie de ideas que todos hemos ido escuchando estos días quizá de una forma un poco desordenada y ponerlas efectivamente eso en orden. Y yo creo que en un lenguaje accesible que era el objetivo, tampoco sin saturar de información. Así que el objetivo era ese, intentar, en pocas palabras, decir mucho pero bien elegido. Hay otra frase del libro que nos ha llamado mucho la atención y es una pregunta en este caso. ¿Cómo algo que ni siquiera es un ser vivo, Miguel, puede poner en jaque a toda una sociedad? Además, una sociedad avanzada, civilizada como la nuestra. Sí, yo creo que ese es uno de los temas interesantes a tratar. Que vivimos en un mundo en el que tenemos muchos aspectos controlados, en un mundo que muchas de las cosas de las que disfrutamos las hemos creado nosotros, la especie humana, una especie muy desarrollada, pero que resulta que ese mundo también tiene sus flaquezas y sus debilidades que un poquito se nos olvidan. Y hay por ahí entes, pequeñas cosas, como los virus, que algunos científicos no los consideran ni siquiera seres vivos, que son un poquito más que ADN, y ese es uno de los temas que se trata de explicar en el libro, pues que en pocos meses pueden poner patas arriba a este mundo sofisticado que tenemos porque se dan una serie de circunstancias. Y esa serie de circunstancias, yo creo que es conveniente tenerlas presentes y controlarlas, pues entre otras cosas, para intentar evitar que nos vuelva a ocurrir y de momento para salir de ésta. Hablando de eso, de evitar precisamente que vuelva a ocurrir, estamos asistiendo a distintos rebrotes en zonas de toda Europa, por ejemplo en Alemania, están ahora mismo muy preocupados en la zona de Renania, Vesfalia, porque tienen casos muy alarmantes. Aquí en España, en Portugal, están cerrando distintas zonas de Lisboa. ¿Qué es lo que está pasando con estos rebrotes? ¿Estamos haciendo las cosas mal nosotros como ciudadanos? Bueno, para no emitir un juicio sobre si lo hacemos bien o mal, estos rebrotes, yo creo que en función de lo que estamos haciendo, son esperables. Eso sin decir si eso está bien o mal, porque algunos considerarán que tenemos que salir para vivir y otros dirán que tendríamos que quedarnos encerrados. Es un hecho que con las medidas que estamos tomando, distanciamiento, mascarillas, etcétera, estamos controlando bastante el virus, pero el virus sigue ahí fuera y seguimos sin medicamentos y sin vacuna. Entonces, a poco que salgamos va a haber rebrotes. Y eso es lo que estamos viendo. Si nos pasamos de salir y no nos controlamos mucho y nos olvidamos de que el virus está ahí y no tomamos medidas, los rebrotes se volverán muy graves. Entonces, ¿estamos haciendo las cosas mal? Bueno, yo no lo diría. Lo que está pasando es que estamos saliendo y entonces eso va a implicar que va a haber rebrotes. Es cierto que se puede salir y con mucha prudencia que no haya nada de contagio, pero en el momento en el que todos salimos como estamos saliendo, pues entra dentro de lo lógico que pasen estas cosas. A mí me gustaría que los rebrotes no fuesen muy grandes. Entonces, sí que pensaría que lo estamos haciendo francamente mal porque volveríamos a saturar los sistemas de salud. Eso sí que sería gravísimo. Si los rebrotes son pequeños, pues ojalá se pueda atender bien a las personas que los sufran y rastrear muy bien a los implicados para que se queden en eso, en rebrotes pequeños. Rebrotes pequeños y en la medida de lo posible controlados. ¿Y estos rebrotes se puede decir que son más peligrosos? ¿Menos peligrosos o la virulencia del virus sigue siendo exactamente la misma que cuando estábamos en pleno mes de marzo, en pleno auge de la pandemia? Yo creo que no hay datos para decir que la virulencia es distinta. El virus sigue siendo muy probablemente, a falta de estudios que no van a estar disponibles mañana, de estudios que requieren un esfuerzo y un tiempo, yo creo que el virus, podemos pensar que está exactamente igual de agresivo. Lo que es verdad es que si no cunde la propagación, si estamos controlada, pues las personas que los sufran podrán ser atendidos mejor, aparte de que nuestros sanitarios tienen ya mayor experiencia atendiéndolos. Y va habiendo algunos medicamentos que apuntan a ser útiles, pero no nos confiemos. Esto no quiere decir que no pueda ocurrir que haya gente que sufra muchísimo, porque medicamentos eficaces del todo no hay. Entonces nos pueden echar una mano, pero tenemos que estar fuertes para superarlo y el virus parece que sigue siendo igual de virulento. Así que, por ejemplo, a la gente que es más mayor o que tiene alguna otra enfermedad, pues luego hay que protegerla, no conviene exponerla, porque este virus es muy probablemente el mismo que el de marzo, no le ha dado tiempo a mutar mucho. Es decir, no podemos bajar la guardia y menos en estos momentos. Miguel, por último, hay algunos expertos que ya están alertando de una segunda oleada del coronavirus que puede llegar en otoño, octubre, noviembre y, sobre todo, alertan de que se puede producir una coinfección, coronavirus y gripe. ¿Esto es así? Puede ser así. Claro, nadie sabe cómo va a ser el futuro. Lo bueno es que no estamos como estábamos en diciembre, que no sabíamos lo que había. No habíamos ni oído hablar de coronavirus. Si ahora hay un rebrote, será porque no hemos hecho bien las cosas. Si tenemos cuidado, no lo va a haber. Vamos a evitar que se contagie y vamos a controlar esos pequeños rebrotes que yo creo que sí que esos sí son inevitables que ocurran. Pero no es obligatorio, no es indefectible que vaya a haber un rebrote en otoño. Corremos el riesgo de que lo haya, pero en cierto modo está en nuestras manos. Y si coincidiese con la gripe, bueno, eso tendría ciertas desventajas. Sobre todo hay una muy clara y es la confusión de los síntomas. Y hemos visto que para tratar bien la enfermedad hay que tener muy claro quién está enfermo y quién no. Sobre todo porque se evita los contagios y que se desencadene un crecimiento de la enfermedad. Entonces, una posible confusión con la gripe, más que un conjunto de síntomas simultáneos, se llama la confusión de los síntomas, lo que supondría yo creo un problema de índole epidemiológica, para saber lo que está pasando. Podría ser muy confuso y ya hemos visto que la confusión tiene malos resultados. Cuando algo te pilla desprevenido es mucho más preocupante y la incidencia es mucho mayor que si estamos prevenidos. Así que por un lado, esa confusión con la gripe podría ser un problema, pero como decía al principio de esta respuesta, la ventaja que tenemos ahora mismo es que ese segundo brote no va a ocurrir si nosotros nos proponemos evitarlo. Es decir, máxima responsabilidad de todos nosotros, de los ciudadanos. Miguel Pita, doctor en Biología Celular y Genética y profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. Enhorabuena por este libro. Desde aquí lo recomendamos, desde Real Madrid Conecta, un día en la vida de un virus, del ADN a la pandemia. Como siempre, un placer tenerte con nosotros. Un placer, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.